Un día triste y lluvioso, en año de pandemia, donde no puedo abrir a nadie. Soledad y más soledad que me aflige como una sensación seca, y agónica. Vacío en mi corazón, pues ya no se oyen las pelotas, los gritos de los niños jugando al balón. Soledad que me atraviesa el corazón como si fuesen mil dardos helados. Triste y solo con mi ordenador, pues ya no puedes entrar a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!